¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, 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 dinosaurio Yo, yo, tiranosaurio Tibura gigante De la espinosa El espinosaurio Ruge, ruge Patean los pies Masca la mandíbula Nada le gana a mi boca de cocodrilo Yo, 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 dinosaurio Yo, yo, tiranosaurio Dientes afilados Fuertes mandíbulas El tiranosaurio Ruge, ruge Patean los pies Masca la mandíbula Nada le gana a mis dientes afilados ¡Esto no se acaba aquí! ¡Ruah! Hola, soy Igualodon Y es hora de desayunar Jejeje Jejeje Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar Ricas, ricas, ricas Ricas, 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 hojas Ricas, ricas, hojas ¡Wow! ¡Qué delicioso! Jejeje Son ricas, 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 hojas Ricas, hojas, bebe Soy Hornito Mimo Y es hora de almorzar Jejeje Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar ¡Cocinar! Ricos, 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 bichos Ricos, ricos, bichos ¡Bichos! ¡Oh! ¡Qué comida! Son ricos, 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 bichos Bichos, bichos movilizos ¡Hola! Soy Tiranosaurio Y es hora de cenar ¡Hajaja! ¡Hola! ¡Hajaja! 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 Hoy yo soy un chef ¡Hajaja! Y voy a cocinar ¡Cocinar! Rica, rica, rica carne Rica, rica carne ¡Carne! ¡Mmm! ¡Riquísimo! Es rica, rica, rica carne Para masticar ¡Más carne! ¡Aaah! T-Rex Tiranosaurio Rex ¡Soy el mejor cazador! Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca ¡Nada se puede escapar de mí! ¡Ruaaah! Tiranosaurio Rex ¡Soy el mejor cazador! Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí ¡Ruaaah! T-D terrible T-Rex T-D tremendo T-Rex T-D terrible T-Rex T-Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo T-Rex 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 Brazos cortos, dos dedos Doce metros largo, cuatro metros alto Ocho toneladas, más que dos elefantes Patea más, tícanos, tiranosaurio Tícano, tiranosaurio Rey de dinosaurios Terres, terres, terrible cazador Brazos cortos, dos dedos Dientes afilados, de veinte centímetros Gran comedor, come doscientos kilos Patea más, tícanos, tiranosaurio Tícano, tiranosaurio Tícano, tiranosaurio Un, dos, tres, un, dos, tres Tres cuernos, triceratops Selva adentro, vive triceratops Los dinosaurios, me tienen miedo Por mis tres, tres grandes cuernos Tengo tres grandes cuernos Tres cuernos en mi cara Pero no te asustes Un, dos, tres, un, dos, tres Tres cuernos, triceratops Selva adentro, vive triceratops Los dinosaurios, son cariñosos Por mi hueso, huesudo adorno Tengo un adorno en la cabeza Adorno en la cabeza Parece una corona No, ¿no creen? ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, yo, espinosaurio Yo, yo, tiranosaurio Gigante mandíbula Espinosa vela Espinosaurio va Roar, roar, roar ¿Qué dijiste? Dientes, afilados Tintura Fuerte, mandíbula Tiranosaurio va Roar, roar, roar Aún no terminamos Roar Espinosaurio contra Tiranosaurio Rex Soy Tiranosaurio Rex El mejor cazador del mundo Mis dientes me hacen invencible ¿Qué comeremos hoy? Mientras T-Rex buscaba comida Teranodon apareció delante de él ¿El mejor cazador? Me pareció que el espinosaurio dijo que él era el mejor cazador del mundo ¿Qué? ¿Espinosaurio? Sí, lo vi con mis propios ojos Es tan bueno cazando que tenía una pila de peces así de grande ¡Imposible! Necesito verlo yo mismo ¡Rar! Soy yo, espinosaurio Atrapar peces es pan comido para mí Un pez Dos peces Tres peces Este debe ser el dinosaurio del que hablaba Teranodon ¡Oye tú! ¿Eres el espinosaurio famoso en cacería? Oí hablar de ti ¡Ja! ¡Claro! ¿Quién se atreve a hablar conmigo? ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¿Rey de los dinosaurios? ¿Crees que eres el rey de los dinosaurios solo porque atrapaste unos peces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Yo soy el verdadero rey! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Qué estás diciendo? Bueno, hagamos una batalla para ver quién es el mejor El que atrape más peces de los dos es el verdadero rey de los dinosaurios ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedo atrapar ninguno? Intentaré otra vez ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¿Ya te diste cuenta? ¡Soy el grandioso rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Esto no cuenta! Tú sueles cazar en el agua Pero hoy fue mi primer día cazando peces Hagamos una batalla más en ese bosque por allí Y si tú me ganas allí, aceptaré la derrota ¡Ja, ja! ¡Aún así no me vencerás! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Quien llegue primero a ese gran árbol gana ¿De acuerdo? ¡Ja! ¡Eso no es para nada difícil! Ya verás, yo voy a llegar primero Cuando diga ya, ambos comenzamos a correr ¿Listos? ¡Ya! ¿Cómo es que vas tan rápido? ¿Ves mis fuertes patas traseras? ¡Esto no es nada para mí! ¡Soy el grande! ¡Soy el ganador! ¡Ja, ja, ja, ja! No lo creo Yo gané la batalla de los peces Así que yo soy el rey ¿Qué dices? ¡Corres más lento que yo! Casi te ahogas en el agua con esos bracitos ¡Yo soy el rey! ¡Ja! ¡No, yo gané! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el ganador! ¡Soy yo! De acuerdo El ganador será el que alcance primero a ese dinosaurio de allí ¿Qué te parece? ¡Eso es fácil! ¡Comencemos! ¡Llegaré primero! ¡Imposible! ¡Yo llegaré primero! ¿Justo entonces? ¡Ja! ¿Pensaron que podrían alcanzarme? ¡En su sueño! ¡No! 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 ¡Admítenlo! ¡Yo soy el rey de los dinosaurios! ¡No! ¡No! ¡Yo lo soy! ¡Qué pesado eres! ¡Bien! ¡Entonces otra batalla más! ¿Crees que tengo miedo? ¡Yo soy el rey! ¡Ja! 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 ¿Esta batalla por el título de Rey de los Dinosaurios alguna vez acabará? ¡Lagarto tirano! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Cazador de peces! ¡Espinosaurio! ¡Pico largo! ¡Teranodón! ¡Damas y caballeros! ¡Somos ustedes el dinosaurio más pesado! ¡Argentinosaurio! Tengo un cuerpo enorme, dieciséis elefantes, pues soy yo el dinosaurio más pesado. ¿Quién será? ¡Soy yo! ¡Argentinosaurio! ¡Argentinosaurio! ¡Y ahora la cabeza más fuerte! ¡Pachycefalosaurio! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! Tengo un cráneo fuerte, como pelota de polo. Mi cabeza es la más fuerte. ¿Quién es fuerte? ¡Pachycefalosaurio! ¡Pachycefalosaurio! ¡Y el más rápido es... ¡Gagymimo! 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 ¡Gagymimo ¡Cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí Mami Terex 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 Mami Terex Terex Abuelita T-T-T-T-Rex, Abuelita T-T-T-Rex, T-Rex, Roar Abuelito T-T-T-T-Rex, Abuelito T-T-T-T-Rex, Abuelito T-T-T-T-Rex, T-Rex, C-Rex Acazar T-T-T-T-T-Rex, Acazar T-T-T-T-T-Rex, Acazar T-T-T-T-T-Rex, Acazar T-T-T-T-T-Rex, T-Rex, T-Rex Salvos ya, T-T-T-T-T-Rex Salvos ya, T-T-T-T-T-Rex Salvos ya, T-T-T-T-T-Rex, T-Rex Se acabó, T-T-T-T-T-Rex Se acabó, T-T-T-T-T-Rex Se acabó, T-T-T-T-T-T-Rex, T-Rex ¡Oh! ¡Buena! 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 ¡La madre! Somos mamis mayas ahora ¡Maya! Siempre protegiendo nuestros bebés ¡Oh! ¡Se rompe el cascarón! ¡Qué bebé tan lindo! Somos buenas mamis mayas ¡Buena! 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 ¡Madre! Somos bebés mayas ahora ¡Maya! Siempre siguiendo nuestra mami ¡Nuestra mami! ¡Tengo sueño! ¡Ay! ¡Tengo hambre! Siempre tenemos su amor ¡Familia siempre feliz! ¡La la 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 la! ¡El atmosaurio! ¡La la 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 la! ¡En el océano! Me gusta nadar Lento, lento Me gusta lepear ¡Qué apetito! Cuatro remos para nadar Océano, océano, océano ¿Dónde vivo? Océano, océano ¿Dónde amo? Chapotea En el océano Chapotea En el océano Me gusta pescar Me gusta pescar Los atrapo Me gusta comer ñom, ñom, ñom Cuello largo Para pescar Océano, océano ¿Dónde vivo? Océano, océano ¿Dónde amo? Océano, océano ¿Dónde vivo? En el océano ¿Dónde amo? ¡Gracias! 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 Es el desfile del dinosaurio Tenemos cuatro mamas Es el desfile del dinosaurio Y buscamos qué comer ¡Hay tantas cosas para comer! ¿Listos? ¡Fuera! Caminando, caminando Pisoteando, pisoteando Balanceando, balanceando Y tenemos cuatro patas Es el desfile del dinosaurio Solo dos patas tenemos Es el desfile del dinosaurio Y buscamos diversión ¡Fuegos artificiales! ¿Listos? ¡Fuera! Corre, 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 corre Salta, 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 salta Meneando, meneando Solo dos patas tenemos lимón Si los dinosaurios estuvieran vivos ¡Fuelvo! ¡Ayúdame, Dino Ombre! Si Brachiosaurio estuviera vivo Si Brachiosaurio estuviera vivo Yo sería un bombero con mi largo, largo cuello Si Brachiosaurio estuviera vivo ¡Bombero! Si Trodonte estuviera vivo Si Trodonte estuviera vivo Yo sería un gran maestro con mi mente brillante Si Trodonte estuviera vivo ¡Bombero! No llores bebé, no llores ¡Ayúdame Dino Hombre! Si Mariasauria estuviera viva Si Mariasauria estuviera viva Yo sería una niñera con mi amor maternal Si Mariasauria estuviera viva ¡Niñera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¡Misión cumplida! ¡Bienvenidos al concierto de Parasaurolophus! ¡Que comienza el show! Con la cresta en mi cabeza Parasaurolophus ¡Para! Soy un gran músico ¡Yo toco bien! ¡Sopla la trompeta! ¡Jong, jong, ju, ju! Toquemos todas juntos tu, tu, ri, tu, tu Con la cresta en mi cabeza para Sauronlofus ¡Para! Somos una gran orquesta ¡Tocamos! ¡Bien! Sopla la trompeta Hon, hon, ju, ju Toquemos todas juntos tu, tu, ri, tu, tu Sopla la trompeta Hon, hon, ju, ju Toquemos todas juntos tu, tu, ri, tu, tu Perdí mi nido ¿Dónde están mis huevos? Por aquí, por ahí Mis huevitos ¿A dónde fueron? ¡Mis bebés! ¿Dónde están mis bebés? Encontré mi nido Encontré mis huevos ¡Ladrona! 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 Mis huevitos Aléjate de ellos ¡Oh! ¡No soy una ladrona de huevos! ¡Ubiraptor, la ladrona de huevos! ¡Ay! Pensé que los había dejado allí Delante del árbol más alto ¿Dónde podrían estar? ¿Están aquí? ¿O por allá? Mamá Protoceratops Buscaba su nido Pero parece que no logra encontrarlo ¡Oh, flores! ¡Qué bonitas son! Como mis bebés son igual de hermosos Deben estar junto a las flores Bueno, veamos ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Vete ya mismo! ¿Qué haces aquí? ¿Acaso estás intentando robar mis bebés? Disculpa Este es mi nido Quizás no sea una ladrona No, no, no Yo tengo razón ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, una ladrona de huevos! Después de oír a Protoceratops Los dinosaurios comenzaron a acercarse Uno a uno ¿Qué pasó? ¿Quién me robó los huevos? ¿Oh? ¿Qué sucedió? Oh, bueno Esta ladrona de huevos Intentó robar mis huevos Cuando fui a beber agua ¿Realmente eres una ladrona de huevos? Vaya Definitivamente te ves como una ladrona de huevos ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? No, no, es cierto Por favor, escúchenme ¿Por qué crees que deberíamos escucharte? Debes ser una ladrona de huevos No, no lo soy Estos son mis huevos ¿En serio? No puedo creerlo ¿Ahora dices que son tus huevos? En ese momento Apareció Trodonte Los Trodonte son reconocidos como sabios entre los dinosaurios ¿A qué viene todo este ruido? La atrapé robando mis huevos Y ahora dice que son de ella Eso no es cierto Ella simplemente apareció de la nada y comenzó a llamarme ladrona En un momento como este, debemos pensar Déjenme ver Ah, tengo una buena idea Como hay 10 huevos, cada una se llevaría 5 ¿Qué? Esperen, los dividiré por la mitad para ustedes Oh, no, no hagas eso Puedes hacerle daño a mis bebés si los mueves así ¿Qué podemos hacer? Como hay 10 huevos y 2 mamás Creo que esta es la mejor solución ¿Tienen una mejor idea? Toma todos los huevos Es porque no son tus huevos Ya lo tengo Como estás pensando en la seguridad de los huevos Debes ser la mamá verdadera Pero, ¿qué hay de mí? Soy una mamá también Tampoco quiero que mis bebés salgan heridos Pero no mostraste las mismas ansias por proteger tus huevos Además, el tiempo resolverá este problema En ese momento, los bebés comenzaron a salir de los huevos ¿Lo ves? ¿Aún crees que soy una ladrona de huevos? Se parecen a mí Son mis bebés Lo siento Entonces, ¿en qué lugar estarán mis huevos? Todos están aquí ¿Dónde está mamá protocerátops? ¿Qué estás haciendo aquí? Tus bebés se están despertando ahora bajo el árbol de ginko ¡Deprisa! ¡El árbol de ginko! ¡Oh, entonces, ¿debo irme? ¡Oh, mis preciosos bebés! ¡Los amo con todo mi corazón! Así es Obiraptor no era una ladrona de huevos Era la verdadera mamá Los bebés protocerátops también conocerán a su mamá pronto Parecido a un rinoceronte, protocerátops Cresta de pollo, oviraptor Dinosaurio sabio, troodonte Pequeño y rápido, Ipsilofodón El maestro de los cabezazos, Pachycefalosaurio ¡Papero fuerte, dinosaurio, Diplodocus! El super duper dinosaurio, Diplodocus Con las piernas patea muy fuerte ¡Papero fuerte, dinosaurio, Diplodocus! El super duper dinosaurio, Diplodocus ¡Es hora de moverse! ¡Bate, bate, bate! El super duper dinosaurio, Diplodocus Azota con la cola, látigo, ¡zas, zas! Todos a balancear la cola, látigo, látigo, látigo El super duper dinosaurio, Diplodocus ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! La cabeza más fuerte, Pachycefalosaurio Atacando va con su fuerte cráneo Pompiti pom 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 Soy el rey, soy el rey Atacando con la cabeza Oye, ven acá, ¿quieres pelear? Pompiti pom 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 ¡Sí! Pum pum pum, burro Pum pum pum, burro La cabeza más fuerte Paquicefalosaurio Atacando va con su fuerte clavio Pompiti pom 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 Soy el rey, soy el rey Atacando con la cabeza ¿Sabes quién soy? Paquicefalosaurio Pompiti pom 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 ¡Sí! ¡Hekho, prachio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hekho, prachio! ¡Vamos! ¡Yo, ho, ho! ¡Ay! Viene prachiosaurio ¡En una manada! ¡Gigante, prachio! ¡Se extrañó como un gato! ¡Hekho, prachio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Hekho, prachio! ¡Vamos! ¡Yo, ho, ho! ¡Hekho, prachio! ¡Ay! Viene prachiosaurio ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Yo, ho, ho! El vino más temible de todos Sí soy yo, el alosaurio Todos los que me ven se asustan ¡Aquí voy! ¡El alosaurio! El vino más fuerte de todos Sí soy yo, el alosaurio Aunque soy joven y pequeño Yo seré el mejor cazador Soy un alosaurio En el bosque, donde viven los alosaurios Se reunieron los bebés alosaurios ¿Qué está pasando? Mi mami dijo que nunca debíamos salir del bosque Porque había dinosaurios muy, muy aterradores Oh, por favor Los alosaurios somos los dinosaurios más aterradores del mundo entero No, espera Escuché que hay dinosaurios más fuertes que nosotros No, no lo creo Si hay dinosaurios más fuertes fuera del bosque Yo rugiré y me desharé de ellos ¿Por qué no vamos? No quiero ir Yo tampoco Oh, qué cobardes Bien, iré yo solo ¿Qué hacemos? Creo que realmente se irá ¿Deberíamos detenerlo? Bebé alosaurio salió del bosque y vio a espinosaurio en el agua ¡Soy el gran alosaurio! ¿Quién eres tú? Soy espinosaurio Estoy cazando peces, así que no hagas ruido Le demostraré el gran cazador que soy Mírame muy bien, así es como se caza ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Ni siquiera sabes pescar ¿Qué intentas mostrarme? Así es como se caza Dime pequeño, ¿te gustaría volver al agua? Mejor hoy no Hoy no Quizás la próxima Comienzo a tener hambre Debería comer algo Alosaurio tenía mucha hambre Estaba andando por el camino y vio a Carcarodontosaurio cazando Robaré su comida Tengo hambre, así que dame esa carne Te morderé el cuello si no lo haces Soy el gran alosaurio Tengo hambre, así que mejor dame tu comida Este pequeño no tiene miedo ¿No entiendes lo que digo? Más te vale tener cuidado ¡Pero mira esos dientes! Te dejaré ir con una advertencia esta vez ¡Vete! Bueno, disfruta tu comida No puedo regresar a casa así Al próximo dinosaurio que vea Así que le mostraré lo fuerte y aterrador que soy ¡Yo soy el fuerte alosaurio! ¿Quién eres tú? Soy tiranosaurio, un lagarto tirano ¿Un lagarto tirano? Pero tiene brazos cortos y solo dos pares de garras ¡Qué lindo! ¿Qué dijiste? ¿Yo soy lindo? Te mostraré mi poderosa cola Y afilados dientes ¡Es aterrador! Señor T-Rex no intentaba pelear con usted Alosaurio regresó avergonzado al bosque donde estaban sus amigos ¡Bienvenido de vuelta! ¿Hallaste otros dinosaurios? Sí ¿Estás bien? Te ves muy cansado ¿Yo qué dices? Para nada Soy el poderoso alosaurio Soy fuerte y aterrador Entonces, mañana llévame contigo A mí también Siempre quise salir del bosque No, no, aún no Aún somos jóvenes y pequeños Vayamos cuando seamos más grandes Así es Todavía son muy pequeños Pero pronto Todos serán fuertes y aterradores alosaurios El mejor cazador Alosaurio Cazador de peces Espinosaurio Lagarto tirano Tiranosaurio Rex Dientes de tiburón Carcarodontosaurio Yo, yo vuelo rápido Por el aire A la izquierda Aquí La derecha Allá El super rey Del cielo Soy Tera Teranodon Arriba en el cielo Teranodon Con las alas abiertas Alto voy Alto voy Altísimo voy El rey del cielo Yo soy Cha, cha, cha Teranodon Vuelta alto Teranodon Cha, cha, cha Teranodon El rey del cielo Yo soy Yo soy Sobre el océano Teranodon Con las alas abiertas Alto voy Rico Yom, ñom, ñom, pum Pes ¡Qué rico! Soy el mejor pescador Cha, cha, cha Teranodon Vuela alto Teranodon Cha, cha, cha Teranodon Soy el mejor pescador Anquilo Anquilo, atención Un, dos, tres, cuatro Anquilo, marchen Un, dos, tres, cuatro Soy anquilosaurio Y tengo un carrote No le tengo miedo A los cazadores Larga cola Súper fuerte No te acercas mucho Dinosaurio armado Anquilosaurio 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 Mon, 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 mimo No soy una gallina Gallimimo Estrutiomimo Mon, mon, mimo No soy un ave Estrutiomimo Ornitomimo Mon, mon, mimo No soy un pájaro Ornitomimo Nos encanta Corre, corre, corre Nos encanta Corre rapidito ¡Ah! ¡Se ve! Tenemos miedo, 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 miedo Corre Tenemos miedo, miedo, miedo Miedo, corre Tenemos miedo, 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 miedo Corre Tenemos miedo, miedo, miedo ¡Escóndete! ¿Eh? ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Por qué soy tan feo así? Tengo tres cuernos en mi cara Todos se burlan de mí ¡Ay! Yo también odio estos cuernos. Los super cuernos de Triceratops ¿Quién quiere jugar? ¡Salgan a jugar! ¡Salgan a jugar! ¡Oh! ¡Citaphosaurio! ¡Para de imitarme! ¡Para de imitarme! ¡Oh! ¡Copiona! ¡Copiona! Esta es Citaphosaurio, labromista, también conocida como Dinosaurio Loro por su pico de loro. ¡Hola, amigos! ¡Hola, Mayasaura! ¿A qué quieren jugar hoy? ¡Juguemos a las adivinanzas de dinosaurios! Yo digo los rasgos y ustedes dicen qué dinosaurio es. ¡Sí! ¡Soy buenísimo en ese juego! Va a ser difícil ganarme. ¡Ya veremos! ¡Ahí voy! ¡Cráneo fuerte, supercabezado! ¡Aquí, cepalosaurio! ¡Parece un ave el más veloz! ¡Mimo, mimo, galli, mimo! ¡Oh! ¡Son buenos! ¡Pero el próximo no va a ser fácil! ¡Este feo tiene tres cuernos en su cara! ¿Eh? ¿Tres cuernos en la cara? ¿Feo? ¡Ajá! ¡Es Triceratops de tres cuernos! ¡Qué gracioso! ¡O no! ¡Triceratops lo escuchó todo! ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué tengo estos estúpidos cuernos? ¡No me sirven de nada! Cariño, ¿qué te pasa? Nadie me quiere por mis cuernos ¿Para qué los necesito? Estos cuernos nos protegen Hasta los carnívoros más grandes los temen Es verdad Algún día tus amigos apreciarán tu buen corazón ¿Están seguros? Por supuesto Griseratops se llenó de coraje Y volvió a donde estaban sus amigos Justo entonces ¡Es Velocirrato! ¡Pueden intentar, pero no irán a ningún lado! ¡Vamos a agarrarlos! ¡Con nuestras super afiladas garras! ¡Oh no! ¡Oigan, déjenlos tranquilos! ¿De dónde saliste? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Triceratops! ¡Olvidemos la casa por hoy! ¡Vaya! ¡El valiente Triceratops se enfrentó a los Velociraptors! ¡No vuelvan jamás! ¡O se van a lamentar! ¡Eso es! ¡Se van a lamentar! ¡Nunca pensé que tus cuernos fueran tan geniales! ¡Pues yo sí lo sabía! ¿No dijiste que eran feos? ¡Shh! Bueno, ¿tú también? ¡Nunca diría eso! ¡Ja! ¡Muchas gracias por salvarnos! ¡Discúlpanos por burlarnos de ti! ¿Podemos ser amigos? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Estoy feliz de ayudarlos con estos cuernos! Y así, los pequeños dinosaurios se hicieron buenos amigos Tres cuernos Triceratops Chico y veloz Ypsilofodón Pico de loro Zitacosaurio Pico de pato Mayasaura Ladrón astuto Velociraptor ¡Miren! ¡Son dinosaurios! ¿Dinosaurios? Pójate en mi cara ¿Qué tengo aquí? Tengo tres cuernos Dime quién soy Mi nombre es Tri 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 Ceratops Tres cuernos hay en mi cara ¡Muale! ¡Muale! Hojas en mi cabeza ¿Qué tengo aquí? Tengo una cresta Dime quién soy Mi nombre es Paraparasaurolophus ¡Muau! ¡Muau! ¡Es increíble! ¡Muau! ¡Es increíble! Hojas en mi cola ¿Qué tengo aquí? Tengo un garrote Dime quién soy Mi nombre es Anc, Anc, Anquilosaurio Tengo un galote en mi cola ¡Mueve, mueve! ¡Guau, Kilosaurio! ¡Animal, saurio! ¡Oh, sí! Gira mi cuello ¡Girafa! Tan lindo y largo ¡Qué largo! Quieras tenerlo ¡Sí, quiero! Largo y hermoso ¡Qué largo! ¡Oh, oh, oh! Tú tienes largo el cuello Igual que yo, un cuello largo, brachiosaurio ¡Guau! Mira mi cuerno ¡Pinoceronte! Tan afilado ¡Qué afilado! ¿Quieres tenerlo? ¡Sí, quiero! Tan afilado ¡Qué afilado! ¡Oh, oh, oh! Tú tienes un cuerno afilado Igual que yo, un cornudo triceratops ¡Guau! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Animal! ¡Sa, sa, 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 saurios! ¡Animal! ¡Saurios! ¡Oh, sí! Mira mi boca ¡Papo! Tan linda y ancha ¡Qué ancha! ¿Quieres tenerla? ¡Sí, quiero! Tan linda y ancha ¡Qué ancha! ¡Oh, oh, oh! Tú tienes una gran boca Igual que yo, boca ancha ¡A la gotita! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Animal! ¡Sa, sa, 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 saurios! ¡Animal! ¡Saurios! ¡Oh, sí! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dino, sí! Yo soy Gallimimo ¡El dinosaurio más veloz! ¡Galli! ¡Tanto con mis piernas largas! ¡Gallimimo! ¡Galli! ¡El maestro de carreras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El dinosaurio más veloz! ¡Gallimimo! ¡La gran carrera Dino! Damas y caballeros Hoy es el día de la carrera Dino Yo soy Teranodon Y seré su presentador En la línea de salida La ganadora del año pasado Gallimimo Y a cada lado Anquilosaurio y Brachiosaurio Oye, Anquilosaurio ¿También viniste a competir? ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí Con esas patitas tan cortas? ¡Tú, lentito! ¿Qué? ¿Lentito? Si gano Debes parar de burlarte de mí ¿Está bien? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Crees que vas a ganarme? ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando empiece la carrera Ninguno podrá vencer A estas largas piernas Soy el dinosaurio más veloz ¡Gallimimo! ¡Ay! ¡Au! ¡Guau! ¡Tu cuerpo es gigante! Debes ser muy pesado ¿Estás seguro de que podrás correr? No necesito correr Tengo un paso largo Solo camino un poco Y tengo hambre otra vez ¿Por qué siempre estoy hambriento? Bien, silencio por favor Ahora en sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Gallimimo y Brachiosaurio están empatando! ¡Ese es más rápido de lo que pensé! ¿Qué es ese olor? ¡Huele a mi fruta favorita! Comeré algunas y luego corro otra vez ¡Oh, Brachiosaurio se ha parado a comer frutas en medio de la carrera! ¡Ja, ja! ¡Gracias por abandonar! Ni siquiera puedo ver anquilosaurio ¡Definitivamente soy la ganadora! ¡Ay, qué calor! Yo también voy a descansar ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! En verdad, yo también estoy cansada ¡Ay, gallimimo! ¿Cómo puedes dormir la siesta a mitad de la carrera? ¡Uy! Parece que no hay manera Iré a ver dónde está Anquilosaurio y regreso con noticias ¡Anquilosaurio! A este paso deberías rendirte ¿Rendirme? ¡No voy a rendirme! Mis piernas fuertes no necesitan descansar Yo no sé lo que es rendirse ¡Guau! ¡Qué espíritu de lucha! Iré a ver a Brachiosaurio otra vez ¡Oh, cielos! Brachiosaurio se ha comido todas las frutas de un árbol ¡Para de comer! ¡Es hora de volver a la carrera! ¡Oh, mira! ¡Puedo ver a Anquilosaurio otra vez! ¡Yo nunca me rindo! ¡Anquilosaurio! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue un poco más! ¡Anquilo! ¡Anquilo! ¡Anquilosaurio! ¡Falta poco para tener un ganador! ¡Llegué de primero! ¡Gané! ¡El ganador de la carrera dino es Anquilosaurio! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Gallimimo, ya no puedes molestarme más ¡Me has ganado! ¡Oh, eres realmente increíble! ¡Estoy feliz de anunciar que Anquilosaurio ha ganado esta carrera! ¡Oh! ¿Brachiosaurio viene en camino? ¡Oh! ¿Todavía está...? ¡Qué rico! ¡Dinosaurio A.B. Gallimimo! ¡Cuerpo blindado! ¡Anquilosaurio! ¡Glotón cuello largo! ¡Praciosaurio! ¡Pterosaurio de pico largo! ¡Teranodon! ¡Soy bebé T-Rex! ¡Pero tengo miedo! ¡Todo es tan temible! ¡El sonido del césped y del viento! ¡Es enorme y espantosa sombra! ¡Soy bebé T-Rex! ¡Soy bebé T-Rex! ¡Pero tengo miedo! ¡Todo es tan temible! ¡Cuando crezca y sea alto y grandote! ¡Podré ser el rey de los dinosaurios! ¡Asustado bebé T-Rex! ¡Mamá T-Rex y bebé T-Rex salieron a cazar juntos! ¡Pero bebé T-Rex parece tener mucho miedo! ¡Ahora! ¡Mamí! ¡No puedo hacerlo! ¿Cómo puedo morder a un dinosaurio más grande que yo con mis dientes pequeñitos? ¡Tengo mucho miedo! ¡Puedes hacerlo! ¡Solo inténtalo! ¿Qué es esto? ¡Es tan solo un bebé dinosaurio! ¡Vamos a comer más plantas! ¡Oh, vaya! Bebé T-Rex le temía a muchas cosas. Hasta las cosas más pequeñas lo espantaban. Mamá T-Rex recordó cuando... ¡Mamí, ayúdame! ¡Hay un dinosaurio grande! ¡Intenta atacarme! ¡Aaah! 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 Solo son pequeños bebés musauros. ¡Aaah! ¡Mamí! ¡Es un dinosaurio muy, muy grande! ¡Ese dinosaurio es un apatosaurio! Es muy grande, pero es un tranquilo dinosaurio herbívoro. ¡Aaah! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Hay unos dinosaurios aterradores sobre nuestras cabezas! ¿Qué hacemos si nos lanzan con sus alas? ¡Ah! ¡Ese es Teranodon! ¡Es un reptil volador! ¡Los T-Rex son los reyes de los dinosaurios! ¡Tengo que enseñarle a bebé T-Rex a ser valiente! ¡Cariño! ¡No puedes seguirme a todos lados para siempre! ¡Eres un fuerte dinosaurio carnívoro! ¡Ve a mostrarles lo fuerte que eres! ¡Aaah! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada de nada yo solo! ¡Aaah! ¡Te irá muy bien solo! ¡Eres un T-Rex, el rey de todos los dinosaurios! ¡Mamá T-Rex envió a bebé T-Rex muy lejos! Probablemente no haya nadie en la playa, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Hoye! ¿Ah? ¿Cómo llegué tan lejos? ¡Oh! ¡Corro bastante rápido! ¿Es por mis fuertes patas traseras? ¡Debería correr otra vez! ¡Ja! 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 ¡Es un T-Rex! ¡No nos corren! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ellos me tienen miedo a mí! Bebé T-Rex reunió el coraje para subir la montaña. ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡Ja! ¡Es un reloj! ¡Jerr! ¡Ya! ¡Es aterrador! ¡Ja! ¿Eh? ¿Eh? Dijeron que yo era aterrador. Ja 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 ja. Mi rugido sí que fue bastante fuerte. ¡Sonó muy poderoso! Pero me está empezando a dar un poco de hambre. ¡Es un día tan divertido! Quizás debo intentar cazar algo. ¡Aquí voy! ¡Soy el valiente Bebé T-Rex! Me alegra haberlo enviado solo. El valiente Bebé T-Rex Algún día, Bebé T-Rex también será un gran cazador. Lagarto tirano, tiranosaurio Rex. Cuello largo, brachiosaurio. Herbívoro de cabeza pequeña, musaurus. Herbívoro enorme, apatosaurio. Pico largo, teranodón. Acabar, acabar, vamos a acabar. Huesos de dinosaurio. Acabar, acabar, vamos a acabar. ¡Vamos, vamos a acabar! ¿Qué herramientas traemos? ¡Cámara! Cámara para tomar fotos de todo. ¡Tralala! ¡Cinta métrica! Cinta métrica midiendo entre huesos. ¡Tralala! ¡Matillo! Matillo para quitar rocas y piedras. ¡Tralala! ¡Cepillo! Cepillo para quitar arena y polvo. ¡Tralala! ¡Guau! ¡Terminamos de excavar! ¿Y ahora? Construir, construir, a construir huesos de dinosaurio. Construir, construir, a construir. Cabeza, cuello, cuello, espalda, espalda, cola. Son huesos. Cabeza, cuello, columna, cadera, cola, fémur, pata, pie y dientes. Fósiles del dinosaurio. ¡Hurra! 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 ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dino, sí! Hola señora de dos patas. ¡Dos patas! Tú eres mi mamá, mi mamá. ¿Mamá? Tienes brazos cortos como yo. Tú eres mi mamá, mi mamá. ¡Mami! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! Un bebé dinosaurio salió del cascarón. Eh, eh, eh. ¿Por qué no se me quita? ¡Mami! 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 ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón en la cabeza, el pequeño dinosaurio fue al bosque a buscar a su mamá. Nunca he visto a mi mamá. Nunca he visto a mi mamá. Pero supongo que sus brazos son cortos como los míos. Y caminan dos patas. Y caminan dos patas también. ¡Ah! 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 ¡Oh cielo! ¡Perdona! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Por casualidad usted también camina en dos patas? Bueno, a veces también camino en cuatro patas, pero la mayoría del tiempo camino en dos. ¡Oh! ¿De verdad? Yo camino en dos patas igual que tú. ¡Oh! Y tus patas de adelante son cortas como las mías. ¡Mmm! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡No! Soy una iguanodón. ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Déjame ver tu cara. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! Iguanodón supo inmediatamente qué tipo de dinosaurio era. ¡Ah! Hasta de bebé da miedo. ¡Vete de aquí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Dime quién soy! ¡Ay! ¡Ah! Mmm. Mmm. ¡Así que parezco temible! ¡Entonces mi mamá debe parecer también temible! ¡Ah! 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 Quizás deberías subir allá arriba a buscar a mi mamá! ¡Ah! 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 ¡Las piedras se mueven! ¡Ah! Hola. Soy estegosaurio. ¿Te importaría bajar de mi espalda? Ah. ¡Ja! ¡Ja! Oh! ¡Perdone! Agárrate bien de las placas de mi espalda y baja con cuidado. ¡Ja! 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 Ja! ¡Ja! Me han dicho que yo también. Así que, ¿es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? No. Mis bebés nacen con estas placas. Oh. Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá. Espero que la encuentres. Oh. Ese bebé me parece familiar. ¿Dónde he visto esa cara antes? Oh. 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 Rayos. Hola, pequeño. Wow. Eres realmente grande. Sí. Mi cuello es largo también. Entonces, ¿puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? Oh. ¡Tú eres... ¡Hola! ¡Sálvanos, mamá! Parece que tu mamá te está buscando. Por eso todos están huyendo. Oh. ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? Tu mamá es la grandiosa y temible tiranosaurio Rex. ¡Tiranosaurio Rex! Sí. Esa es. Ahí está. Ah. ¿Mami? Ah. ¿Ah? ¿Ah? ¿Mami? ¡Rar! ¡Rar! Por fin, bebé T-Rex encontró a su mamá. Dientes afilados, patas fuertes y brazos cortos. ¿Qué crees? ¿Se parecen? El rey de dinosaurios, tiranosaurio Rex, dinosaurio herbívoro y guanodón. Dinosaurio con tejado, estegosaurio. Dinosaurio gigante, diplodocus. ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Dinosaurio! ¡Sí! Bebé Dino tiene que comer rica comida para ti. ¡Bum, bum, bum, bum! Frescas y verdes hojas. ¡No! Ricas frutas o insectos. ¡Ricas hojas y frutas e insectos! ¡No, no! ¡Tengo hambre! ¡Alimentando a bebé dinosaurio! Estuvo lloviendo en el bosque de los dinosaurios durante muchos días. ¡Oigan, chicos, salgan! ¡Por fin salió el sol! ¡Nuestra selva está hecha un desastre! ¿Será posible limpiar todo esto? ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Oh, cielos! ¡Es un bebé dinosaurio! ¡Es un bebé dinosaurio! ¡Ay, es tan lindo! ¡Parece que le duele la pierna! ¡Pobrecito! ¡Tengo hambre! ¿Tienes hambre? ¡Oh, no! Bueno, entonces te traeremos comida. ¿Nosotros? Bueno, está bien. Pero es que me da miedo. Oye, pequeño, te traje frutas. ¡Te van a encantar! ¿Por qué no comes? ¡Vamos, prueba! ¡Ay, me costó mucho recogerlas! ¡Ay, qué raro es! ¡Muy bien! Entonces prueba estos insectos que te traje. Son saludables y saben muy bien. ¡Son tan deliciosos! Mira, toma esto y pruébalo. ¡Cómelo así! ¡Ah, ah! Yo te traje comida. Mira, prueba estas hojas frescas. ¿Qué piensas? ¿No te apetecen? ¿Por qué no comes? No se comió ni las frutas, ni los insectos tampoco. Tienen que darle carne a un carnívoro. ¿Eh? El viejo y sabio Trodonte. Con un par de cuernos, dientes puntiagudos, garras afiladas y una cola fuerte. Este dinosaurio es... ¿Qué? ¿Un alosaurio? Así es. Este bebé es un carnívoro alosaurio. Si no me creen, les mostraré. Toma. Oh, el bebé se lo está comiendo. Si realmente es un alosaurio, mejor que lo echemos de aquí. Aura es un bebé. No es peligroso. Cierto. Además, le duele la pierna. No podemos dejarlo así. Pero, ¿y si su madre viene a buscarlo? Entonces, ¿qué les parece esto? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Bienvenido. Oh, este es el bosque de los alosaurios. Hace frío y me da miedo. Déjalo aquí y vámonos ya. Hey, pequeño. Si esperas aquí, tu mamá vendrá y te encontrará. Y, cuando crezcas, no nos olvides. Yo soy Hornito Mimo. Y, y... Bueno, bueno. Vamos. Salgamos de aquí. Hasta luego, pequeño. Los buenos dinosaurios llevaron a su pequeño amigo a su bosque. Amiguito. Crece sano y muy fuerte. Dinosaurio Vestruz Ornito Mimo Cabeza robusta Estegoceras Cresta en la cabeza Parasaurolophus Cerebro grande Trodonte El Cazador Feroz Alosaurio ¡Dinosaurio! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? Se fueron al espacio o al polo norte Hubo una nube de polvo en el cielo Luego el meteorito impactó ¿Y qué pasó? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenías que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron Hace mucho tiempo ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde, dónde? ¡Dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Fueron al hospital o están de vacaciones? Los volcanes hicieron erupción Y el cielo de cenizas se cubrió ¿Y cómo fue? Se bloqueó la luz del sol ¿En serio? No tenían que comer ¡Oh, no! Así fue como desaparecieron Hace mucho tiempo ¡Vuelvan dinosaurios! Baila como el dinosaurio Uh 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 Baila como el dinosaurio Uh 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 ¡Vale! La cabeza mueve Mueve ¡Patea! Con fuerza patea patea Gira Gola gira gira Baila como el dinosaurio ¡Oh si! Baila como el dinosaurio Uh 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 Baila como el dinosaurio Uh 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 ¡Muerde! Con los dientes ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Maza! Con la quijada ¡Maza! ¡Maza! ¡Ruje! En alto ¡Ruje! ¡Ruje! Baila como el dinosaurio ¡Oh si! Baila como el dinosaurio Uh 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 Baila como el dinosaurio Uh 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 ¡Bum bum bum! ¡Chiqui chiqui bum! ¡Bum bum bum! ¡Bum bum bum! ¡Mundo Dino sí! ¡Mamá! Somos mamis mayasaura ¡Mamá! Siempre protegiendo a nuestros bebés ¡Nunca los dejamos solos! ¡Seguridad es prioridad! Somos las mejores mamás El amor de mamá mayasaura Es una tarde cálida y soleada Y juntas las mamás mayasauras Cuidan de sus pequeños ¡Oh, cariño! Debo haberme dormido. Parece que no dormiste anoche, mamá Maya. Tienes razón. Estuve ocupada cuidando del huevo. ¡Mamá! ¡Tengo hambre! Ya veo que estás hambriento. ¿Ya te comiste las hojas que recogí ayer? Mamá, ¿qué tal si voy por comida? ¡No, no! ¿No sabes lo peligroso que es el bosque de los dinosaurios? ¡Así es! Es muy peligroso ir allí para un bebé dinosaurio. ¡Así es! Así que no vayas al bosque solito. Y nunca solo, mamá Maya. Yo cuido a los niños. Tú ve al bosque. ¡Ay, muchas gracias! Bebé Maya, cuida del huevo hasta que regrese. ¿Está bien? ¡Sí, mamá! ¡Oye! ¡Tu bebé Mayo está corriendo hacia el bosque! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Qué desastre! Iré corriendo a rescatarlo. Bebé Maya, quédate aquí por un segundo. ¿Está bien? ¡Está bien! ¡No te preocupes por mí! ¡Ay! ¡Estoy aburrido! ¡Ehh! ¿Cuándo vas a nacer? ¡Ay! ¡Qué gracioso! ¡Vamos! ¡Apúrate y rompe el cascarón! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si pierdo el huevo, me meteré en problemas! ¡Necesito encontrarlo rápido! Maya tenía mucho miedo, pero decidió entrar en el bosque. Eh, estoy bien. No tengo miedo. ¡Ay, mami! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Maya! ¿Estás bien? Pero, ¿dónde está el huevo? ¿Eh? ¿Te, te, te lo han robado? Ah, sí, sí. ¡Oh, no! ¡Maya acabó mintiendo! ¡Oh, cielo! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenía una cresta en la cabeza! ¡Tenía un hocico corto! ¡Y pies de gancho! ¡Ah! ¡M-Yo! Debe haber sido un oviraptor, ladrón de huevos. Bebé Maya, no te muevas. Iré por él. ¡No puedes! ¡Es peligroso! ¡Tengo que encontrarlo antes de que le pase algo! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? ¡Mi huevo! ¿Tu huevo? ¡Está aquí! Este es tuyo, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí lo es! ¿Dónde lo encontraste? Fui a buscar a Mayu y de repente apareció tu huevo rodando. Sabía que tenía que ser tuyo. Maya dijo que oviraptor se llevó el huevo al bosque. ¿Qué? ¿Oviraptor? En realidad, el huevo salió rodando solo hacia... ¡Lo siento! Oh, bueno. Lo más importante es que nadie salió herido. Maya, por favor, no vayas nunca más solo al bosque y no mientas. Lo siento. No lo haré de nuevo. ¡Oh! Tú eres lo más importante en el mundo para mí. ¿De acuerdo? Te amo tanto. ¡Qué familia de Mayasaura tan hermosa! ¿No parecen felices? ¡Dinosaurio de buena madre! ¡Mayasaura! ¡Bum, bum, bum! ¡Ciker, chiker, pum! ¡Bum, bum, bum! ¡Un donino! ¡Sí! ¡Sí! Hace tiempo habían dinosaurios ¡Bum! ¡Dinosaurios por doquier! Grandes, chicos, rápidos y lentos ¡La era del dinosaurio! Ellos caminaban y corrían ¡Corre! Ellos nadaban y volaban ¡Vuela! ¡La era del dinosaurio! ¡Bienvenidos al mundo divino! ¡Mundo de los dinos! ¡Mundo de los dinos! ¡Bum! ¡Bum! Hace tiempo habían dinosaurios ¡Bum! Dinosaurios por doquier Grandes, chicos, rápidos y lentos ¡Bum! ¡La era del dinosaurio! ¡Carnívoros con filosos dientes! ¡Efívoros con dientes planos! ¡La era del dinosaurio! ¡Bienvenidos al mundo divino! ¡Bienvenidos al mundo divino! ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¡Bum! 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 Bueno, no tenemos que ir tan lejos ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Eres más gallina de lo que pensé ¿Me llamaste gallina? Está bien, hagámoslo Pero no digas que no te advertí Y así la batalla comenzó Si quieres parar, solo dilo ¿De qué hablas? ¡Vamos! ¡Hey, chicos! ¡Paren! De ninguna manera, veremos quién es más fuerte ¡Cuidado! ¡Es peligroso! ¡Paki! ¡Paku! ¿Estás bien? Estoy... estoy bien ¿Me acabas de salvar? Por supuesto Para eso están los amigos ¡Paku! ¡Chicos! ¿Podemos ser amigos? ¡Pero si ya lo somos! ¿Verdad, Paki? Sí, Pacu, gracias por salvarme Practiquemos nuestro cabezazo juntos a diario ¡Suena bien! Y así los tres pequeños paquicefalosaurios Hicieron buenos amigos ¡El maestro del cabezazo paquicefalosaurio! ¡Pakicefalosaurio! y Youtube ¡Papak! ¡Pakicefal striking!